Música Kumba, las cebras sin rayas Kumba es una cebra con solo la mitad de su cuerpo a rayas a la que todos culpan por la falta de lluvias debido a la gran presión de la manada Kumba decide embarcarse en una audaz misión para conseguir todas las rayas que le faltan en su búsqueda del legendario pozo de agua de la que todas las cebras obtuvieron sus preciadas líneas la cebra reconoce a una serie de personajes muy extravagantes pero antes de que pueda reunirse de nuevo con su manada Kumba tendrá que enfrentarse cara a cara con el malvado pango un leopardo sádico que controla todos los pozos de agua en la zona y aterroriza a todos los animales va en Life Cinema 21, Alfabeta, Punta Carreta, Punta Shopping y Costa Urbana Movie, Montevideo, Portones y Nuevo Centro Grupo Cinetor Los Profesionales y Ciñariz Rivera con la que seguimos es una de Ujitos que esta semana la tenemos de estreno como empecé diciendo creo que es una semana más tarde de lo que debería pero más allá de la pérdida de entrada que tuvo la primera semana de vacaciones de julio ¿qué te pareció? la de Kumba bueno Kumba lo que pasa es que tiene otro elemento que yo lo voy a valorar mucho más de lo que es una película de Disney, de Dreamworks o de Blue Sky esta es de Triggerfish que es una productora sudafricana entonces cuando yo vi Zambesia el año pasado lo que más me gustó es que se basan en animales que son de África que se trataba sobre todas las aves de Victoria Falls y ahora tratan sobre esa especie que en realidad no es cebra sino que es como un cuaga que es de esa cebra que le faltaban los colores que puede ser negra o blanca atrás entonces que traten su fauna y sus paisajes y siempre tengan todos esos animales me parece que tiene un plus más allá que quizá los efectos no sean no sea la mejor animación no sea la mejor cuidada y el guión no sea el más interesante yo valoro el hecho de que se estén lanzando y que traten sobre sus animales sí, digo yo tengo que decir que la verdad que la historia no es la gran cosa en todas estas cosas de niño es la premia principal que es lo que tiene esta y después las cosas que pasan entre medio son intercambiables con otras situaciones y medio que elegís de un menú antemano qué es lo que va a pasar y podés tirar un dardo así donde caiga podés seguir la historia porque todo da bien cumpliendo estos pasos lógicos y esta película sinceramente no es más de eso más que eso pero a mí lo que sí me sorprendió es la calidad del dibujo estamos acostumbrados a sentir que cosas como Pixar cuestan 100, 200 millones de dólares y esto no sé cuánto habrá costado pero sabiendo que viene de Sudáfrica y la calidad que tiene yo voy a asumir que costó 10 veces menos y sinceramente para eso está excelentemente bien creado y no notás una gran diferencia con Pixar que como digo vale tal vez 10 veces más todos los personajes tienen sus características no solamente estéticas sino también en personalidades definidas a no ser algunos atajos que toman como esos bichos que tienen cuernos que no sé cómo se llaman que son todos iguales digo evidentemente ahí no sé si hicieron por otro motivo pero creo que fue un ahorro porque si todos lucen iguales es un gasto menos que tenés que tener a la hora de crear al personaje y después también animarlo pero más allá de eso creo que está muy bueno y no notás grandes diferencias más allá de que como digo es como que lo único apreciable y creo que es más para niños creo que un niño de 12 años para arriba puede llegar a aburrirse y un niño de 8 para abajo la va a disfrutar porque está más creada para él y no tiene otro contenido pero más allá de eso o sea sabiendo que está apuntado para ese grupo demográfico yo creo que funciona y funciona bastante bien bueno acabo de mirar 20 millones el presupuesto así que eso no es nada comparado con otras producciones la película se le dedicaron a no sé bien qué título tenía pero se dedicaba a cuidar de la especie de cuaga que es la que yo te digo de las hebras que le faltaba este cumba es piel ¿no? o algo así cumba significa piel lo que vos decís de los animales estos iguales son esos los springboks los springboks de Sudáfrica la película yo hablo de los cuernos que eran todos iguales no sé cómo se llama sí, esos que eran que jugaban tipo al fútbol americano al rugby que hacían scrum y se ponían todos juntos sí, sí, sí que tiran la cerca eso me dio gracia porque es como la selección de ellos de rugby que son los springboks que son esos animalitos y entonces me divirtió eso fue lindo si uno conoce de esa selección eso le va a parecer simpático digo a los padres porque no creo que los niños conozcan eso lo que más me gustó de la película es cómo tratan eso de sos diferente que no te quiero que yo me hago mi espacio y siempre esos temas que son bien para niños que son bien educadores que de enfrentar los miedos me gusta que estén presentes lo mismo se vio en San Bessia que él quería ser el más veloz y quería competir y ser un guardián de no sé qué y el padre decía no, no vos tenés que quedar a cuidar esta tierra y acá lo mismo no, vos tenés que quedarte acá y no importa nada y él dijo no, no yo voy a salir y voy a conseguir mis rayas porque quiero ser igual al resto y se tiene que dar cuenta de que ser igual no está bueno que es mejor ser diferente entonces yo toda esa enseñanza por más que el guión no sea fuerte y capaz que no se entienda mucho el mensaje lo intenta lo que no me gustó fue esa parte de tipo Disney que la madre después de tenerlo quedó muy enferma y bueno todo el mundo sabe el desenlace y cómo engancha a ese zorro para que Kumba se vaya y se encuentre con este pango y todo eso fue como muy abrupto uno cierra los ojos y de repente ya están en otro lado con cosas que nada que ver falla mucho el guión yo la vi en inglés entonces capaz que eso es un poquito más disfrutable para nosotros no para los niños porque es lo mismo pero Liam Neeson como villano es lo mejor tiene esa voz que decís qué buen personaje que es así que la película yo le voy a dar para adelante pero por este estudio que está creciendo y que no es tan ambicioso de pretender vender sino de proteger y reunir esos fondos para la fauna y fundaciones que protegen animales ahora que mencionaba la voz una de las cosas que realmente me molestaron de la película es la traducción en latino que le hicieron yo no la vi en inglés y noté que creo que tenían poca gente a la hora de la traducción y los mismos doblajistas le hicieron la voz a varios personajes como que no había mucha diferencia entre ellos eso realmente no solamente me llamó la atención mientras la estaba mirando sino que cuando terminó la película ve los créditos de las personas que mencionaban en inglés no solamente Liam Neeson que está por ahí sino también Richard E. Grant Lauren Fishburne y Steve Buscemi porque realmente me dejó con la boca abierta y tengo que asumir que los agarraron porque sinceramente lo tomaron como un cheque rápido ya que el grabar esto sobre todo en estos papeles chicos no creo que le lleven más de dos sesiones seguramente ni siquiera tuvieron que promover la película ya que no creo que haya mucho para promover si no lo saben y creo que la mayoría de la gente ni se lo imagina pero esta película de animación no es que lleven tres, cuatro, cinco meses como la mayoría de las películas que vemos grabadas con una cámara sino que muchas veces un actor va tres, cuatro veces y se pasa cinco horas cada vez hablando un micrófono y lee las mismas frases con diferentes enunciaciones y capaz que en seis horas de corrido la terminan y ahí tienen su cheque en una de esas no son millones y millones de dólares sino que son diez mil cien mil dólares sobre todo cuando tienen un nombre tan grande y se lo hicieron en una tarde y no tienen el compromiso que tienen otros actores como por ejemplo todos los que hacen la voz de las películas de Shrek capaz que se pasan seis horas haciendo esta grabación pero después se tienen que pasar un mes promocionando la película y en realidad el estudio le hace millones de dólares no por el trabajo que hacen en la película sino por todo el tiempo que se tienen que tomar después promocionándola porque van a todos lados para niños para grandes para medianos y el estudio le termina sacando el jugo a estos actores importantes por el renombre pero más que nada a la hora de la promoción porque no sabéis y sobre todo viendo en español que Cameron Díaz le haga la voz a alguien medio que que te haga lo mismo a no ser que sean casos muy especiales como es el de Rango por ejemplo ya que hablamos estamos hablando de Johnny Dato de nuevo en donde sí estaban haciendo una actuación en serio y se la tomaron como una actuación de verdad pero en la mayoría de los casos estos grandes sueldos que sentimos en la animación son simplemente por la promoción y mucho más que eso pero tengo que decir que para niños o más niños termina funcionando pero reitero de ser grande o ser la persona que está acompañando al niño no esperes nada porque seguramente te va a terminar burlando o al menos lo que me pasó a mí vos cuánto le das del 1 al 10 yo voy a ser buena y como digo voy a apoyar todo esto que están haciendo porque me gusta cuando lo hacen por causas que son para proteger y salvar a estos animales que están en extinción bueno el cuaga ya está extinto pero se hace por esas fundaciones así que yo le voy a dar un 6 en mi caso yo le voy a dar un 5 porque creo que es aceptable capaz que para niños más niños la terminar comprando en el DVD se la ponen ahí todo el día y queda desnotizado y no te va a joder mientras vos estás haciendo otra cosa pero creo que un niño de más de 12 años si va a ver esto al cine se va a terminar aburriendo y creo que también le puede pasar a todos los mayores que acompañan a los más chicos pero capaz que el hecho de que ni siquiera exista y tenga ese beneficio extra que vos decís ya alcanza para poder apoyar seguimos con